Hola, soy Fran de Globeros BTT y hoy os voy a enseñar cómo instalar un plato ovalado en una bicicleta BTT en el tiempo que te comerías un bocadillo de jamón. Empezamos. Pues la lista de materiales es muy sencilla y muy corta. Necesitamos tan solo tener el monoplato ovalado, esto es evidente porque si no, no lo vas a instalar. El juego de tornillos correspondiente, que seguramente ya lo sacarías de tu monoplato, el que vayas a extraer. Y una simple llave del 5, tan sencillo como esto. Venga, nos ponemos manos a la obra. Bueno chicos, pues ahora lo que necesitamos es evidentemente tu bici con un monoplato. En este caso, aquí tenemos un plato redondo, que vamos a proceder a sustituirlo por un plato ovalado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es retirar la cadena, sacamos la cadena. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar los tornillos del monoplato que ya disponemos en nuestra bicicleta. Hay que hacerlo con un poquito de cuidado. Quitamos los cuatro tornillos, teniendo cuidado que no se nos caigan las roscas. El plato ovalado tiene una particularidad y es la posición de instalación. Eso hay que tener mucho cuidado y es lo que vamos a ver y es realmente la finalidad de este vídeo. Porque hay muchas personas que quieren instalar un plato ovalado, no lo tienen claro. Pero cuando les llega el plato, luego no saben realmente en qué posición ha de ir instalado. Lo sacamos por aquí, no hay que retirar la biela. Y ahora pasamos por aquí nuestro plato ovalado. Y la posición en la que lo vamos a instalar es esta. Ahora os pondremos un plano para que lo veáis. Y lo veáis claro cuál es la posición. Bueno chicos, pues ya vamos con el último tornillo. Hay que ponerlo con cuidado. Es importante que cuando coloquéis los tornillos, primero los presentéis. O sea, es decir, no los apretéis del todo hasta que no tengáis los cuatro tornillos ya colocados. ¿Vale? Entonces, una vez que tengáis ya los cuatro tornillos colocados, hay que empezar a apretarlos en cruz. Siempre en cruz. O sea, no vale apretar primero este, 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 este. No. Tienes que apretarlos en cruz. Primero este, luego este, luego este, luego este. Apretamos. Estamos en buen apretuto, apretujón por aquí. Vale. Pues ya lo tenemos instalado. Muy bien. Pues ya lo tenemos instalado. ¿Veis? La posición correcta del plato es esta. O sea, digamos, la parte más ancha hacia arriba y la parte más estrecha hacia el lado de las bielas. Así es como tiene que quedar instalado un plato ovalado. Pues ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar de nuevo nuestra cadena. Y ya lo tenemos instalado. ¿Ves? Este es el efecto que produce el plato ovalado. Realmente, vamos a ver. Yo aquí no voy a entrar en detalles de si el plato ovalado es mejor que el plato redondo. Aquí cada uno, hay muchos vídeos en internet, hay muchas opiniones, cada uno tiene su opinión, su forma. Yo hace mucho tiempo que estoy con el plato ovalado y me funciona fantástico. ¿Qué rinda mejor que un plato redondo? La verdad. Es para esto y habría que medirlo con máquinas de laboratorio. Y lo cual ahí no es el propósito de este vídeo. Pero sí que tengo que deciros de que sí que se nota un poco de descanso en las rodillas. O sea, es decir, cuando haces rutas largas de 3 horas, 4 horas, las molestias en las rodillas con el plato ovalado se mitigan un poquito. Yo al menos voy mucho más cómodo y la gente que conozco que lo lleva también. O sea que aquí ya cada uno. Si vosotros tenéis alguna opinión al respecto del plato ovalado, dejadlo en los comentarios y entre todos los vemos. Una cosa importante ya para despedir la instalación de este plato, que como habéis visto es muy 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 sencillo. No tenéis que preocuparos por el largo de la cadena. ¿De acuerdo? Porque en este caso es un plato que es de mayor dientes que el que hemos retirado. Pero si colocas un plato ovalado del mismo número de dientes del que ya tenías, no te tienes que preocupar por el tamaño de la cadena. Muy bien chicos, pues ya hemos visto la instalación del monoplato ovalado en una bicicleta BTT. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.